Música Amigos como estan? Ya llegaron al chismecito Si porque ustedes quieren saber Quieren enterarse Me lo pidieron a gritos en diferentes redes sociales En las historias que subi Fui invitado al cumpleaños de Ricardo Salinas Que paso en la fiesta de Ricardo Salinas? Como me invitó? Que tipo de persona me encontre? Es la primera vez que lo trato Más de un minuto Te voy a decir quien estuvo Te voy a decir que regalaron, que comimos Te voy a decir absolutamente todo Así que quédate porque se va a poner bueno este anecdotario Tío Ricky para los cuates Para los que no estén como tan relacionados con el nombre Así de sencillo es el tercer hombre más rico De este país Es el empresario más polémico Que tenemos en este país Es un cuate que es dueño de TV Azteca Es dueño de Electra Es un cuate que toda la vida Ha estado como en la vida pública De México Pero últimamente Pues cuando ves que un empresario De ese rango De ese tamaño Pues se ponga Deja tú a pelearse A meterse en polémicas A usar redes sociales A decir Hola como están? Eso lo ha convertido en un híbrido Extrañísimo Super divertido E interesante de analizar Una persona que tiene Ese nivel de poder Ese nivel de experiencia Y ese nivel de seguridad Para decir las cosas Que esté en redes sociales Es algo inédito No sea otro Que con sus mismas características ¿No? Entonces el güey Dice lo que dice Y le vale madres Le vale madres Lo que opinen los demás Le vale super madres Si pisa un callo Si alguien le molesta Si alguien le contesta Ahí no le vale madres Porque lo que le vale madres Es responderte a ti Cualquier cuestionamiento Insulto O lo que sea Por eso les digo Que es un híbrido Es una combinación Entre este empresario Importante Con su reputación Con su pasado Con el poder Que sabemos que tiene En muchos sentidos No solamente adquisitivo Sino en cuestión De contactos A nivel empresario Etcétera Pero al mismo tiempo Ha sido un cuate Que se ha puesto Al nivel De cualquier persona Para contestarle De tú a tú Sin el mínimo Cuidado De usar Una palabra U otra Va con todo Y además No solamente Con la gente de a pie Sino contra los políticos Sino contra Los conductores Sino contra Extrabajadores De su empresa Con quien sea Es una cosa Rarísima Como se los digo Divertidísima El punto es que Dentro de todas Estas cosas extrañas Que sucede Surrealista Yo creo que Se puede ilustrar Justamente ese día Y lo que Y muchas de las cosas Que él hace Junto con su equipo Como venía su cumpleaños 67 Decidió hacer una fiesta Y como quiso hacer una fiesta Como para variarle Pues dijo Pues voy a invitar A algunos de mis seguidores ¿Por qué no? Entonces puso esta imagen Donde decía que Básicamente quería invitar Más o menos Como a 6 seguidores Normales O sea Sin ninguna característica Especial Sin que tuvieran Grandes números Y 6 como influencers No dijo Cuál iba a ser el criterio No dijo nada Que tradujera Un poco Las intenciones Está extraño ¿No? Entonces yo sé que De algunos de los Tuiteros Con los que había interactuado ¿No? Con los que ubicaba Más o menos Los invitó Pero les digo Gente que no es famosa Que no se dedica A la vida pública ¿No? Criterio tan random Como que el primer Güey que le contestó También lo invitó Y el escorpión dorado También recibió su invitación Estoy pensando Estoy pensando Comprar parte De las instalaciones ¿Cuánto me las dejan? ¿Traes cambio O billete? Traigo Traigo monedas Quetzales Cacao Hablando como todas las El pedo es que no aceptamos Monedas porque nos agujeran Los bolsillos Solo billete Tienes razón Eres de los míos El punto es que A través de Twitter Jamás hemos coincidido En los últimos tiempos Ricardo Salinas y yo Alguna vez lo vi En un evento De TV Azteca Pues nos estoy hablando Cuando estaba yo en Azteca Hace 15 años O sea Por ahí lo vi Yo estaba incluido En alguna fiesta Que él dio un discurso Así de lejitos Entonces nunca habíamos Cruzado palabra Prácticamente ¿No? Cruzamos palabra O cruzamos tweets Hace poco Cuando lo invité Ya les había platicado Un poco ¿No? Lo invité al escorpión Al volante Y me dijo Que si en su helicóptero Y ya lo cotorreé Y no sé qué Y luego pasó lo de Fidelson Y empezó la polémica De que sí Que Fidelson Tú le diste chance Y no Tú le diste permiso De que dijera tal cosa No yo por qué Voy a tener que dar permiso Si yo no soy su papá Y esa ya es madre La polémica Y entonces pues bueno Ya como que Yo seguí lo mío Es lo suyo Y de repente Entonces era un miércoles Así casual de la nada Yo día de trabajo Empiezo a trabajar temprano Grabé muy temprano Y este cuate empezó A tuitear súper temprano Entonces Yo estaba grabando Y ya de repente Agarro mi celular Y lleno de notificaciones De gente De los seguidores De Twitter De amigos De gente que tengo En el WhatsApp De algunos representantes De algunos medios De comunicaciones ¿Qué está pasando? Ya contéstale Ya contéstale Contéstela ¿A quién güey? ¿De qué hablan güey? Entonces pues bueno Ya tenía yo Una hora y media De mensajes ¿no? Y entre ellos También gente de Azteca El punto es que Se me hizo muy chistoso Se me hizo muy curioso Después de esas interacciones Pero hizo como una encuesta Para chingarse un güey Que le cae mal Entonces puso a cuatro candidatos Para invitarlos a su fiesta Y entre ellos Puso al escorpión de oro Me parece Así lo puse Y ganó otro cuate Que le dijo No, este Ya cuando ganó Por supuesto que no Es una broma A usted nunca lo voy a invitar A ninguna parte Algo así Se le aplicó Ya sabes Y en segundo lugar Yo por un punto porcentual Estaba el escorpión Y ya de repente Veo que está un tuit Diciendo que Me invitaba Que si no tenía nada que hacer El lunes Me invitaba a su fiesta Y tenía ya un mensaje directo Diciéndome Oiga usted está el lunes Aquí en México Ah pues creo que sí Como a qué hora tal De que se trata Pues de esto Es mi fiesta de cumpleaños Es una comida Entonces voy a invitar A tal y tal Como a este grupo de personas No me dijo nombres específicos Y yo revisé la agenda Y coincidió Que si efectivamente Yo estaba en México Porque aparte Pues una fiesta En lunes wey O sea no es como Que tengas muchos compromisos En esos primeros días De la semana Y entonces dije Pues va Si cuente conmigo Ahí voy a estar Y ya me hablaron Para los accesos Y demás Es la vez que más fácil He entrado a TV Azteca En mi vida Porque ya O sea siempre es un pedo Y sobre todo Por la máscara Y demás Porque les da como miedito Llego a TV Azteca Iba en el carro Yo iba de copiloto Luego me vieron Pasa Así pero en dos segundos Y nunca es así wey Nunca es así O sea es surrealista Y es absurdo El nivel de protocolo Tienen que checar Tienen que Un número de folio Y ver si estás en la lista O en el mail Marcar Tu creencia Todo eso me la ahorré Aquí son super wey pedo ¿Qué pasó mi Dancer? Sí ya salí también Ya vi tu El día del internet presente Bienvenido Gracias Adán Adán Vámonos para adelante No te vio el Playmobil ese Que está ahí Ya cuando llegué Más o menos Me empiezan a explicar La logística Y me dicen Que también iba a estar Involucrados Algunos conductores De TV Azteca Solamente los importantes Y los queridos No sé tampoco Cual haya sido Como el criterio Porque Yo te diría Pues los chavos Pero a ver Invitaron a García Martinole Y Zague Así que digas Chamacos Chamacos No La flor de la juventud De estos adolescentes Empederdidos Pues no Pero sí Digamos que tienen En este corte juvenil También está Patricio Borghetti Está El Capi Pérez Laura G Obviamente Mist Los que conozco Sus nombres Es Chacho Gaitán Mis amigos Manny Carrasco Y Oscar Jiménez Que tengo muchos años De conocerlos Jugamos fútbol Han ido a mi casa Son buenos amigos Entonces estaba muy chistoso Porque otra vez Se combinan Mis mundos Sin querer queriendo Un evento ajeno Pero yo llego Y me sentí No mames Como en mi casa Porque estaban todos Yo sentí en ese momento Que era el que conocía La mayoría de los que estaban ahí O sea Muchos no se conocían Pero yo conocía A la bolita de la academia A los conductores de Teras Teca A los influencers Que estaban invitados A los de deportes Con todos ellos He interactuado ¿Me explico? Menos con el festejado Entonces Estaba chistoso Y de repente También les cuento algo antes También veo que empiezan a decir Ya sé que le voy a regalar A Ricardo Salim Y empiezan a decir No, ¿qué le van a regalar? Y dije Madres Se lleva regalo, ¿no? En estos Los cumpleaños Se usa eso Y luego cayó mi mente En este cliché de ¿Sabes que qué le regalas A un güey que lo tiene todo? Digo cliché Porque yo sí siento Que sea cliché Siento que Tener un detalle con alguien Pues nunca está de más Y si no encuentras Qué regalarles Porque no le estás echando ganas No significa Una cuestión de dinero Significa una cuestión De creatividad O Deja tu creatividad Una cuestión Más personal Una cuestión ¿No? O sea Si mis hijos me regalan un dibujo No mames Me pongo loquísimo De alegría Y me encanta ¿No? Casi siempre los que te invitan A los cumpleaños Pues los conoces ¿No? Entonces más o menos Sabes como por dónde Estaba hablando en términos generales Este que no lo conozco Pues me puso a investigar Y le pregunté A gente que yo sabía Que más o menos Era cercana Y me decían cosas Que eran relativamente Fáciles de encontrar ¿No? Tipo como Ay güey Es súper fan de los puros Bueno pues le puedo conseguir Unos habanos chingones O un soplete Ya sabes Eso fue como De mis primeros pensamientos Dije Pensé en la máscara En mi máscara Y pues sí Está chido Las máscaras están padres Y es un detalle personal Yo sentía que no era suficiente Pues era como El regalo que le he dado A muchas personas Este Queridas y demás Y yo tampoco sé Si lo iba a apreciar Sería O sea Sentí que era mucho ego De mi parte Imaginarme Porque unos me decían ¿Por qué no la enmarcas? Y se la regaló Uy yo no veo Que este güey Vaya a quitar su Picasso Para poner la máscara Del escorpión güey ¿Me explico? Entonces dije ¿Qué le hago? Y pues ya sabes O sea Lo que sí es que estoy informado De la vida Este De la vida pública De las personas Y sé Lo que opina él De muchos políticos Y les puso Hay un gran término Gran palabra Acuñada por este señor Que es Gobernícolas Es una combinación Entre gobernantes Y cavernícolas Criticando justamente A ellos Y entonces dije Güey Este cuate Se agarra madrazos Con ellos Y se pone al tú por tú Pues porque Tiene toda su existencia En la vida pública Tiene no sé Seis presidentes Con los que ha lidiado De alguna u otra forma Seguramente Algunos Con mejor relación Que con otros Y el punto es que Digo Está muy cagado Que hacer una analogía De cómo se enfrenta a ellos Entonces se me ocurrió Una especie Ya sabes Como de parodia O de tributo Al cine De luchadores Pero ¿No? Del santo Contra las momias ¿No? O algo Ya que tenga que ver Con más Con otra cosa Que me encanta Que son los superhéroes El punto es que Lo aterricé A un cómic Y dije No más Estaríamos que Que sea Ricardo Salinas Contra los gobernícolas Que no mames Que gran idea Güey O sea Me aplaudí a mí mismo Y güey Ya está Ya chingue Vuelvo a lo mismo No necesito Comprar Y gastarme Cien mil varos Güey No Porque si Era eso Un yate Entonces Como no tengo para el yate Porque sé que quiero un yate más grande Entonces era Una de esas Cuando llegó esa idea Ya más cristalizada Dije Boom Y entonces ya le digo A mi querido Maestro Eso Del diseño digital Neto Y ya le pasé mi idea Más o menos lo armó Le di un par de cambios Y pum Salió una cosa chingoncísima Lo imprimimos en un lienzo Y dije Güey ya Ya con esto Vuelvo a lo mismo ¿Cuánto costó? Costó mi idea creativa El tiempo que le haya invertido El diseñador Y ir a la papelería A una papelería Más o menos especializada A imprimirlo El punto es que ya Tenía como todo listo yo Ya estaba seteado Todos los elementos Por lo menos Que se necesitaban Y Como les digo Llego a Teo Azteca Me abren Sin problemas Pum Puntualito Como inglés Yo soy Una persona puntual Fíjate Llego Y ya estaban ahí Muchos de los ganadores Había Entre ellos Un tiktoker Un chavo Chavito Me dijo Que acaba de cumplir 18 Que habla de política Me cayó muy bien Digo no No es como que Platicáramos mucho Pero me cayó Buena vibra Y otros tantos Que estaban por ahí Soy súper malo Para los nombres Soy muy bueno Para las caras Muy malo Para los nombres Y ya Obviamente Llegué Yo de Scorpion Desde el principio Me puse acá Mi capa De Jon Snow Llegué con Mi máscara Ya después En perspectiva Les digo No manches Aguantar la máscara Tanto tiempo Es un pedo Aparte de la voz Ya se los he platicado En varias ocasiones Algunas personas me dicen ¿Sientes mucho calor? No No se siente nada de calor Una presión En la cara Es como un almohadazo Completo El diseño de máscara Que tengo Pues es abierto Entonces puedo respirar Perfectamente Todo lo demás Es sentir así Y me empezó a doler La cabeza En algún momento De la tarde Llegué a las 6 Y llegué a mi casa A las 2 de la mañana Entonces date cuenta Quítale una hora Ya al final de la fiesta Me estaba ya Poniéndola Me la pongo luego Como de gorra Porque ya no lo aguantaba Ya estaba Y aparte Ya había grabado mucho Todo es gratis Como Google La comida No se pierdan El escorpión Suelto en la fiesta De Ricardo Salinas Ya que estaba ahí Y me integré Después llegó Poncho de Nigres Hace mucho que no veía Poncho Poncho lo vi Yo la última vez Fui a jugar a Monterrey Se hizo un partido amistoso Y los dos estábamos Del mismo equipo Mancha la rompimos Los de Nigres Chingón Laldo y Ponchito Les mando un abrazo Estuvo padre Compartir la cancha con ellos Esperemos que se repita Más adelante Y ya es la última vez Que lo había visto Pero bueno No es lo mismo Convivir con Alex Que con el escorpión Entonces Empezamos Poncho Y ya a chingarnos Bueno El escorpión y Poncho A chingarse Aquí bien Les presento Aquí fue la primera vez Que salió una nota De la tigresa Con Poncho de Nigres Acompáñenme Y dijeron Vamos a hacer Un tourcito Pues obviamente Iba mucho más Para los chavos Para los que Eran las primeras Que iban a la televisora Entonces nos pasaron Por los foros Los pasillos Etcétera Y aunque era para ellos Porque yo conocía Muchas de las cosas Que nos mostraron Pero si ha cambiado He ido Hace poco fui aventaneando Pero no es como Que fuera de tour Si no entras al foro Y ya No mames Le han invertido Cabrón Un aplazo Para Azteca O sea neta Ahora si que los que estén ahí Por primera vez Pues igual no lo valoran Y lo ven chingón Pero pues normal Pues no era así O sea si le han metido A la cuestión creativa Unas como incubadoras Para que tengan juntas Acá como más En una libertad Más allá de Unas paredes Medio godines Y tienen una zona de comida Que le hicieron así gigante Antes había una tiendita Ahorita hay como 20 locales De diferentes tipos de comida Un auditorio Muchos de los estacionamientos Muchos de los pisos De los estacionamientos Del estacionamiento Los convirtieron en todo esto Lo hicieron muy bien Si quedé sorprendido En ese sentido Que estaba cagado Y luego Ah por si fuera poco De todas estas bolitas Que yo conozco Pues también Están los camarógrafos Con los que yo grababa Hace 15 años Estaban varios de ellos Y ahí los cotorreaba Los pegaba Pasaba Los empujaba Y pues Güey eso me llevó Muy bien con ellos Entonces está cagado Te salió de la gente Con cariño O sea salí de ahí Hace 15 años Sin una bronca Además que eso También es bien difícil O sea salí por Como Juan por mi casa Y así es como entro Cada vez que entro Igual a Televisa Porque no le debo nada A nadie Y me llevo chido Entonces está padre Esa parte Me siento como muy orgullo Yo soy muy contento De poder convivir Con todo tipo de personas Y en todo tipo de lugares Sin Vuelvo a lo mismo Sin deberles nada a nadie Eso está Increíble El punto es que ya Terminamos de eso A la mitad Llega Chumel Y también empieza a cotorrear Me llevo muy bien Con Chumel También Hemos coincidido En 4 mil eventos Hemos platicado Nos hemos cagado de risa Está cayendo granizo Chumel Para que lo caches No De verdad Si Yo comí arroz En la mañana Para que hagas lo tuyo Y bueno El punto es que Todo este tour Culminaba Ya en el Digamos Salón presidencial Llamémosle así Porque pues eso es Básicamente Es la presidencia De TV Azteca Es un edificio En un terreno A un lado Digamos Pero alejado Independiente De los foros Y ahí es donde están Los directivos Ahí es donde está Ricardo Salinas Y en donde tiene Una sala de juntas Comedor Enorme No O sea La fiesta fue ahí Tiene un salón Prácticamente Y entonces En el camino Se fueron uniendo Algunos de los conductores De TV Azteca Muchos de los que ya Son buenos cuates ¿No? Sague Martín O'Ri García Me llevo muy bien Con ellos Yo los veo como Mis carnales mayores Muy mayores Pero me llevo muy bien Con ellos Tabata El capi hace mucho Que no lo veía Después de que Intercambiamos Algunos tweets intensos Que la gente dijo Que nos peleamos Pues realmente No pasó de ahí No habíamos coincidido En persona Y ya platicamos Como si nada Pues la sangre No sé si aplica Esta frase Porque casi siempre Se aplica para la familia Pero así es como Lo veo yo capi La sangre llama Entonces en cuanto llegas Conectas con esa persona Que sabes que tienes Un chingo de cosas En común Que son amigos Que hay muy buena Muy buena onda Entonces llegué Con el capi Y él me recibe Y yo interactuo Con él Súper chingón Muy natural Cagamos de risa Nos lo pasamos bien ¿Cómo estás? Voy a ser tu mesero Qué bueno ¿Cómo te ha ayudado Sergio Sepúlveda? Muy bien Gracias a Dios Diego estaban cantando Los de Mist Estaban ahí Como se les dije Hace rato Oscar y Meni Buenos amigos Desde hace ya rato Estaba Chacho Gaitán Que siempre lo he saludado Así como de lejos Y ahora pues tampoco Hubo tanta chance De platicar Pero ahí echamos desmadre Cuando se pudo Había una comida Un menú Con los tiempos De la cena No es como que tuvieras Una carta Tampoco es como que Te dieran hamburguesas De comida rápida Pero te decían Que iba a haber En cada momento Y ya pues comimos Muy rica la comida Hubo un momento En el que empezamos A debatir de la vida De la política Del deporte Del fútbol Etcétera, etcétera El facilitador Lo que te va a dar Es de Vas a tener Si yo no tuviera Un entrenador Que nos juntara Que nos motivara Pues también Cada quien va a hacer Lo suyo En esas formas De facilitar tu trabajo Porque lo tuyo Es pintar Y el otro Pero tienes que También tener un líder Aquí tenemos Dos delanteros Mira Uno y dos No pero Yo siempre estaba En personaje Chingando a todo mundo Jugando con todo mundo Y nos estábamos riendo Mucho O sea La verdad es que Se armó Un muy buen ambiente Tan buen ambiente Que Ricardo Ah déjenme decirles El primer encuentro Ya estábamos en la salita Como en esta sala de espera Antes del comedor Y entonces va llegando Ricardo Y ya empieza a saludar Le saludo como a tres, cuatro Yo habré sido como El cuarto, quinto Que saluda Y yo traía ya el pergamino Que le iba a regalar El póster que les digo Y entonces dije ¿Sabes qué? Pues yo no sé En qué momento Iba a ser lo de la regaliza Pero yo tomé la delantera Y dije de una vez Ahí le va el regalo Pum Se lo hago Y todos así Wey Ricardo fascinado Obviamente jamás se lo esperaba Estaba muerto de risa Primero lo checa Lo analiza Ya que lo ve y lo aprueba Ahora sí ya se toma la foto Ya se puso Pues sí No nos conoce O sea Es esta cabrón La mitad de los que estamos ahí Jamás habíamos visto a Ricardo Ni él a nosotros en vivo Y no sabíamos Qué tipo de personas eran O sea Esta cabrón Yo no sé Cuál fue el criterio Para invitar a tal o cual persona Imagínate que invitar a alguien Un infiltrado No mames Estaba arriesgado Pero así lo hizo Junto con su equipo Son rivales peligrosos Estos No hay nada a pensar Ay wey Ya me vas a meter en pedo ¿Reconoces alguno? A ver ¿Alguna silueta? No Alguien canoso Falta la senadora Todo su equipo de trabajo Lo vio Y también estaba Wey Lleva conmigo Felicitaba Qué buen regalo Esta poca mano Y de repente Vi a María Laura Que es la esposa de Salina Y estaba por ahí También acompañando a Ricardo Pero obviamente Toda la atención Iba sobre Ricardo Y entonces También le quiero regalar algo Entonces está chistoso Darle esto Yo sé que le gusta mucho el deporte O sea Prácticamente por ella Compró al Atlas Entonces bueno Yo vi por entendido Que en general Le gustaba el deporte Y tener una máscara de luchador Pues también está chido Entonces Me la acerco Y le digo Ten para que tengas poderes Y para que tengas la última palabra Y también lindísima María Laura Jamás la había visto Y también se portó Como lo que es una dama Y súper buena onda Me la recibió Y se rió también conmigo Hoy te voy a dar el poder Del dios del internet A ver La máscara oficial Del escorpión dorado Ándale Réplica nueva Profesional No bueno Esto me voy a despeinar Ahorita no me lo puedo poner No te lo puedes poner Pero cuando las cosas Se pongan tensas Te la pones Y tienes permiso De decir lo que quieras Y entonces yo tengo La última palabra Por supuesto Buenísimo Qué buen regalo Muchas gracias Y entonces ya Todos los demás Le empezaron a dar regalos Nos pasaron a la comida Antes pues ahí estuve Te digo Contorreando con todo el mundo Platicando de De los contenidos De la vida Del amor Al principio Todos nos metimos Y empezamos a buscar Donde sentarnos Entonces será mejor Enfrente A un lado de él En la cabecera Bueno Resulta que ya estaban Los nombres De donde te sentas Si Para que no hubiera Ningún vivo Yo había escuchado Por ahí Que parte de la organización Era la distribución Digamos Era para Como que No todo mundo abarcara Quisiera agandallar A Ricardo Y nada más Platicara con él Que estuviera muy balanceado Entre el talento Y la gente De invitados Digamos que Random Que no son Digamos que Figuras públicas Ricardo y su esposa Estaba aquí en medio A mí me pusieron aquí Enfrente Lo tenía enfrente Y a los lados Ya me pusieron A otras personas Que habían ganado De Twitter Y yo sé que también Gente que no le cae tan bien Pues como Poncho Deniz Lo mandó hasta allá Igual que Martín No ligar Estaban distribuidos Random Pero yo estaba De frente de él Chumel de repente Hizo ahí un cambalache Le cambió el lugar Para ponerse junto a mí Pues si quiere sentir calor De hogar ¿No? Ya sé Todo esto Ya me voy Pero como que Empezó a aflojar Ricardo Y empezó A reírse Y a disfrutar El momento Y a dedicarle A cada uno Más tiempo Y más tiempo Y empezó a querer Enterarse Y a saber Porque imagínense O sea Les estoy diciendo Que se da tiempo Para usar redes sociales Pero imagínate Todas las cosas Que hace en el día a día Entonces no está tan enterado Pues porque supongo Que no le interesa mucho Y no le hace gran ruido En su existencia Saber la vida de los demás Entonces pues sabe Cosas por encimita ¿No? De repente Denigris estaba hablando No sé Algo así como No ya ves que mi hermano No sé si supiste Cuando falleció Y la respuesta de Ricardo Fue ¿Tiene sus hermanos? Entonces fue No mames O sea todos los que Sabemos de fútbol Sabemos que son tres Denigris Que uno falleció Que era futbolista El otro también era futbolista Y Denigris Que es la oveja negra Mi punto es que No estaba tan enterado De las cosas Llega conmigo Y me empieza a platicar Y me empieza a preguntar Sobre las redes sociales Sobre cuánto tiempo tenía Y ya empecé a hacerle Como un contexto En alguna parte salió De plática a mi hermano Yo le dije de mi hermano Y me dijo ¿A poco son hermanos? Jórale güey O sea neta está como No lo culpo ¿No? Porque así pasa Estás en otra onda Estás en otra órbita Estás en otra frecuencia Y ya más o menos Le platiqué Y le estoy Yo dando O sea No quiero que se escuche Pretenciosos Pero yo le estaba De repente ya Dando una clase Entre comillas Express Sobre cómo se gana Dinero en YouTube ¿No? Y no sabía que A través de las Ah eso está interesante No sabía que se gana Por videos ¿Quién se está chingando La dana de TV Azteca De YouTube? No hombres Ricardo Reclámalas a tu gente De redes sociales Porque si está generando Dinero todos tus canales Y quién sabe Quién se lo está quedando Nada más te aviso Entonces este Pues ya se enteró En ese momento Que se puede monetizar En Google En YouTube Cada día se aprende Algo nuevo Incluso Ricardo Salidas Priego Aprendió Algo que no sabía Esa noche Pasaron Echaron desmadres De repente se volvió Allí como un carnaval Trajeron el pastel Ya cada quien Perdió un poco Sus asientos Pero empezamos A cotorrear Entre nosotros Estaba en un lugar Donde había Varias personas Que me caen muy bien Entonces iba De repente a platicar Con Sague Con García Con Martinoli Con el Capi Con Laura Como obviamente Con el mismo Chumel Hasta me metí A la cocina Literalmente Porque me querían saludar La gente que trabaja Ahí para En el comedor De ejecutivo Pasé Y los cotorgué Entonces estaba bien padre En cada momento Y nada fue forzado Hubo un momento En que Les digo que Estaban ahí cantando Y son muy buenos amigos Los cantantes que estaban ahí Yo les enseñé a cantar De hecho Obvio Obvio No hay ningún sarcasmo En esto Porque tengo una voz angelical Ustedes la amistad Son buenos amigos Entonces te prestaban El micrófono Chavas de madre Ya se convirtió En un careaoke Wey No estaba así De hecho Si tenían como La letra de las canciones Es todo un show Que tiene mist Y entonces no cantan Las canciones completas Cantan ciertas partes Y entonces cambian A una y a otra Y a otra Es como si fuera Un DJ en vivo Y entonces tienen Diferentes arreglos Y ya Pues te pasaban El micrófono Empezabas a cantar En algún momento Yo estaba ahí Intenciando con el capi Hablando de la vida Del amor Y ya estaban cantando Y entonces ya me acerqué Cuando empezaron Otras canciones Que me gustaban Y entonces ya me pasaban El micrófono Y ya empecé a cotorrear Para eso Ricardo También estaba platicando Con otros Entonces todo el mundo Estábamos ahí Como circulando Voy con Ricardo Me lo cotorreo Le digo algún chascarrillo Y se caga de risa Y se une aquí Al desmadre Y seguimos cantando Le encanta cantar Bueno no sé Si le encanta cantar Alguien me dijo Wey Lograste que cantara Lograste que Se metiera acá Y digo bueno Ok Si no lo hace todos los días Que chingón Que padre Que en tu cumpleaños Te des permiso De echar ese desmadre Y como se los digo Las cosas iban a ser como Pues no sé si Tanto como comes y te vas Pero terminamos saliéndonos A la una y media de la mañana Wey Si dieron regalos Eso es cierto Había sobres con regalos Este Cada uno Le recibía uno Este Y lo abría Y salía Todo tipo de cosas Como una bicicleta eléctrica Una motocicleta Un Un televisor Un celular Me tocó una tablet El escorpión A ver Que dice No fue invitado Y dice Que le digo Hoy Una tablet Huawei 10.4 Arriba China Y ya como que Termina la fiesta Así Bueno así Porque la música Era lo que lo mantenía vivo Así como Y ya dije Si ya vámonos Y para la salida Estaba así Cayendo un diluvio Traía acá Mi abrigo de Cerbero Y ya Me tapé Y ya nos tomamos una foto Ahí con Ricardo En una moto Que Ah pues una de las motos Que regalo Y ya nos despedimos Y me la pasé muy bien También conocí al sobrino De Ricardo A Memo Salinas Me pidió grandes consejos Acerca de cómo se hace Una entrevista en el carro Porque Si Me ganó La primera Por lo menos Ay eso es interesante Ya llegamos a eso Y saludos Memo También tipazo Este Pero bueno Obviamente yo quiero Mi entrevista de Ricardo Salinas al volante ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que dijo Pero el escorpión al volante ¿Para cuándo? Cuando usted diga Señor escorpión ¿Aceptaste? Ya está Ya acepto Ya acepto Espero que no sea De dientes para afuera Pero el punto Es que Ricardo ya me dijo que sí Lo lograremos Yo digo que sí ¿Estamos de acuerdo? Ricardo Salinas es un nombre de palabra Estoy Totalmente Convencido de ello Este Vamos a ver qué tal Va a estar divertido Ya les avisaré Ya se los publicaré Y les compartiré Los videos aquí A través de las redes sociales Mientras tanto Ya les dije Mucha adelantada Los que me siguen En redes sociales Síganme por favor Los que no me siguen Síganme Los que me siguen Se enteraron en las historias Y además Ahora en el anecdotario Gracias por darle play Espero que nos veamos La próxima Tenemos un chingo De anecdotarios Para ustedes Mientras tanto Vámonos que aquí espantan Yo soy Luis Montiel Nos vemos en el cine Bye Y Gracias por ver el video.